La vicepresidenta Kamala Harris sigue recibiendo buenas noticias, a pesar de lo que podría considerarse como una actuación más o menos tímida de parte de su candidato vicepresidencial Tim Moles anoche. Pero ahora, en este miércoles que salen nuevas encuestas, Kamala Harris sigue dominando, aunque sea ligeramente, algunos estados clave que podrían definir o van a definir las elecciones en este noviembre 5 y hasta el momento. O sea, al día de hoy, octubre 2, entonces Kamala Harris podría estar alcanzando la presidencia. Diríamos no si nos llevamos de esas encuestas. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, te suscribas. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y vamos de inmediato con la información, porque lo que queremos compartir es justamente cómo luce este mapa electoral que estaremos ahora mismito ya entrando en materia. Pero mientras tanto, vamos a decir lo que pasa con las encuestas. O sea, en encuestas en cinco de estos siete estados clave al momento, o péndulos, o estados bisagra, como le quieras llamar, pero son swing states, son estados que van a definir las elecciones y que entre una elección y otra han cambiado de rumbo y han definido esas elecciones anteriores. Bueno, en cinco de estos siete, Kamala Harris tiene la delantera, aunque sea ligeramente. Y podemos ver ahí Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice en este estudio? Bueno, aquí en esta New York Times tiene una compilación interesantísima de las últimas encuestas en donde, por ejemplo, Nebraska dice 11 puntos a Donald Trump. En Activo dice en Ohio, que es un estado netamente republicano, siete puntos. Pero las nuevas, Suscuana Polling dice Harris ganando por cinco puntos porcentuales a nivel nacional, que es esta última que están colocando. Y también, además de la de Epsos de hace un par de días, Harris allí por cuatro puntos ganando a nivel nacional. Hay otras que están diciendo, por ejemplo, que está ganando por cinco puntos Harris de Democrat, 49 por ciento versus 44 de Trump. Pero si hablamos de esos estados clave, esta nueva encuesta dice que si incluimos un tercer candidato, Harris está ganando cómodamente estados como Michigan, como North Carolina y Pennsylvania, que estarían, serían vitales al igual que Arizona. Fíjense, dos, tres puntos en Arizona, tres puntos por encima en Michigan, tres puntos por encima en North Carolina y también vemos dos puntos por encima en Pennsylvania y Wisconsin. Pero si vemos solamente la competencia que para mí es así, que debemos verla. Donald Trump versus Kamala Harris es lo que está más a la derecha de sus pantallas. Entonces, a nivel overall, Harris está ganando por un punto por dos puntos en Arizona. Trump está ganando por dos puntos en Georgia, tres puntos por encima Kamala Harris en Michigan, un punto por encima en Nevada. Están empatados en Carolina del Norte, lo cual es una excelente noticia. Un estado que en el momento de las elecciones pasadas, Joe Biden estuvo luchándolo hasta el final y aún así, pues fue muy corto el margen. Al igual que yo creo que desde Barack Obama no gana un demócrata en Georgia, reitero, está dos puntos por encima Trump, uno por encima en Pennsylvania, que lo ganó Joe Biden también por un estrechísimo margen. Y entonces en Wisconsin está ganando Kamala Harris, según esta encuesta, por dos puntos. ¿Qué significa todo esto? Cuando vemos el mapa electoral, por ejemplo, fíjense, un Arizona que dice que Donald Trump tiene el 55 por ciento de ganarlo es un toss up. O sea, usted lanza una moneda hacia arriba y cualquiera de las dos caras que caiga, cara o escudo, ese puede ganar en Nevada. Dice que Kamala Harris ganaría en un 64 por ciento. En Georgia le están dando un 61 por ciento de posibilidades de que Trump sea el que se lleve esos 16 votos electorales. En Pennsylvania, aún así está bien cerca, pero le están dando una ligera ventaja de seis puntos 53 sobre 47. La posibilidad. No estamos hablando de cómo está, de que le lleva seis puntos porcentuales. No, están dándole la posibilidad en este estudio de The Hill de 53 por ciento a Kamala Harris de que podría ganar este estado. Por alguna razón, Michigan está tan cerrado que la misma, yo diría que los demócratas deben estar un poco todavía asustados. En el Blue Wall, porque Michigan es un estado que usualmente tiende a ser azul. Sin embargo, fue uno de los que le costó la presidencia a Hillary Clinton. En este caso, aunque está cuasi empatado o ligeramente ganando Kamala Harris en los últimos estudios, 62 por ciento le están dando el triunfo de posibilidad del triunfo a Kamala Harris sobre Donald Trump. Y en Wisconsin, que también es un estado que debe ser usualmente demócrata. Demócrata es el famoso Blue Wall, reitero, y también fue uno de los que le quitó la victoria a Hillary Clinton y le otorgó esa victoria en el 2016 a Donald Trump. Un 53.47 a Kamala Harris sobre Donald Trump. Si este escenario se mantiene, que es lo que yo sé que muchos de ustedes quieren ver, Entonces, analicemos esto en el mapa electoral. Aquí le están dando, hasta el momento, en esta proyección, 226 votos electorales a Kamala Harris. Según cómo está ese mapa, ahora mismo, todo lo que está de azul es porque ya es prácticamente seguro que Kamala Harris lo podría ganar. Todo lo que está de rojo es porque está seguro que Donald Trump lo podría ganar. Un Texas, por ejemplo, que aunque está semi cerrado, 4 o 5 puntos, que no siempre está tan cerrado, le da un 80% más a Donald Trump de que gana el Wargler, Florida, más de un 70%. Y así sucesivamente podemos ver como el caso, por ejemplo, de Carolina del Sur, 98%. Ahí no pierde un republicano, al igual que si vemos, por ejemplo, en el caso de un Nueva York, 99% que gana un demócrata o California. Entonces, si el panorama se mantiene como están estas nuevas encuestas de hoy, 2 de octubre, entonces veamos qué dice eso en nuestro mapa electoral, que vamos a seguir analizándolo allí y mostrando lo que dicen los números. Recuerdan que en el anterior, aquí lo coloco, le están dando 226 contra 235. En la proyección que tenemos nosotros acá, entonces le estamos dando 241 seguros a Kamala Harris. Hasta cierto punto y 219 a Trump. Usted dirá, pero por qué la diferencia? Bueno, porque yo en este mapa le he dado Wisconsin a Kamala Harris. Pienso que lo tiene que ganar. Así como decía el análisis anterior de que Kamala Harris tendría un 53%. Yo pienso que le podemos decir a Wisconsin que Wisconsin va a ser azul. Es lo que se está estimando. Pero a la vez también pienso que Arizona y esto sube ya a 251 versus los 226 que tiene Kamala Harris. Ahora, qué sucede en Arizona? En el estudio anterior podíamos ver que dice 55 Donald Trump, 45 Kamala Harris. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que en este caso Arizona se le puede otorgar al expresidente Trump y sube a 230. Yo no le he dado todavía en este en este mapa de North Carolina a Trump porque está bien cerrado, pero creo que es muy difícil que Kamala Harris lo gane. Puede ganarlo. Está muy cerrado y más ahora con el escándalo con el lieutenant governor, con el vicegobernador. Vamos a decir que sigue siendo de Trump 246 votos electorales. Pero realmente lo que yo quiero que hagamos es lo siguiente, lo que dicen estas encuestas. Vamos a hacer lo que dicen estas encuestas, que si dice que en Arizona está ganando Kamala Harris por dos puntos en este momento, entonces deberíamos de darle a Arizona a Kamala Harris en este momento. Vamos a llevarnos de esas encuestas. En las encuestas dicen que al momento en Georgia Trump está ganando por dos puntos. Entonces volvamos a nuestro mapa electoral y decimos que en Georgia Trump está ganando por dos puntos. Son de esos 16 votos electorales son de Donald Trump. Volvemos a la encuesta de estos estados clave en Michigan Harris por tres y Nevada Harris por uno. Entonces hagamos lo propio en Michigan. Ya lo tenemos aquí, que es un estado azul y en Nevada. Entonces Harris por uno. Vamos a decir que va a ganar Kamala Harris. Según esa encuesta ya tiene 268 votos electorales. ¿Qué más dice esta encuesta? Que en North Carolina está empatado. Allí podríamos darle ese voto a Donald Trump como beneficio de la duda. Ya lo hicimos en nuestro mapa acá. Está rojo North Carolina, Carolina del Norte, mírenlo acá. Está rojo esos 16 votos electorales. ¿Quién queda ahí? Pensilvania y Wisconsin. Pensilvania y Wisconsin. Pensilvania dice Harris plus one, Harris por uno. Y en Wisconsin Harris por dos puntos. Entonces ahí decimos que Wisconsin se quedan azules estos 10 votos electorales y Pensilvania, que al momento es un swing state, decimos, dice que está ganando por un punto porcentual. Kamala Harris es encuesta. Entonces le daría la victoria con 287 votos electorales sobre 251. Es lo que está diciendo este estudio, que al momento, si hoy fueran las elecciones, según este estudio, Kamala Harris ganaría la presidencia y Donald Trump la perdería con 251 votos electorales. Aún así, sería una actuación por debajo de la que tuvo Joe Biden. Vemos aquí 287. 287 sería este conteo. Si vemos el mapa del 2020, pues Joe Biden ganó con 306 votos electorales, aunque de estrechos márgenes en diferentes estados. Donald Trump alcanzó 232. La encuesta real va a ser el 5 de noviembre. Seguiremos haciendo este ejercicio según vayan saliendo más estudios. Quedan un poco más de 30 días para que realmente se vaya a las urnas y hacer la encuesta por excelencia, que es el votar en las elecciones presidenciales. Te invito a que, por favor, tú comentes, déjame qué piensas tú, qué opinas. Déjamelo en los comentarios. Dale me gusta, compártelo con los demás y la petición que siempre te hago. Suscríbete, que no cuesta nada, pero para nosotros vale muchísimo. Vamos rumbo a los 60 mil suscriptores. Queremos llegar a los 100 mil para las elecciones. Entonces, quizás es imposible, pero yo sigo soñando y cuento con ustedes para que soñemos juntos. Suscríbete, comenta, déjale saber a otros que estamos haciendo este trabajo, o sea que comparte el link con los demás. Trae a 10 amigos, 10 amigas, a 10 familiares, trae a 10 personas nuevas que vean estos contenidos y que vean lo que estamos haciendo en Rafael Bello TV. Te veo en la próxima. Gracias por la sintonía y como siempre les digo, saca los dientes, que en la vida tenemos muchas razones, aunque sea una, para sonreír. Y si lo haces, la vida te sonreirá de vuelta. ¡Suscríbete!